El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal, luego de las manifestaciones en contra de su integración a la Guardia Nacional. Ya se resolvió el asunto, va a continuar la selección para que los que lo deseen pasen a formar parte de la Guardia. Siempre y cuando reúnan los requisitos y los que no puedan participar en la Guardia Nacional van a tener otras ocupaciones. Lo que hablábamos de la vigilancia en oficinas públicas y otras tareas, pero no se despide a nadie. La Policía Federal continúa, esa no es función de la Guardia Nacional, va a continuar la misma Policía Federal de Caminos. Se hablaba de las siete divisiones, ¿no? Sí, van a reformarse, pero ese servicio continúa y lo seguirán dando quienes trabajan en esta corporación. En su conferencia matutina, el primer mandatario confió en que llegarán a acuerdos favorables en el tema de los injustos aranceles estadounidenses, al jitomate y al acero mexicanos, y aclaró que se trata de medidas independientes del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. En el caso del tomate en especial hay intereses políticos electorales en Estados Unidos, en particular en la Florida y con vinculación a un partido y a un legislador de Estados Unidos. No puedo decir más, porque debemos ser respetuosos de la política interna de otros países. Pero estamos enterados y vamos a hacer gestiones en los dos casos. Asimismo, el mandatario federal indicó que enviará una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde plantea la necesidad de combatir la corrupción e indicó que si bien tiene la facultad de presentar una iniciativa de reforma constitucional sobre el funcionamiento del Poder Judicial, no lo hará, pues confía en su titular. Notimex.